Dime cuánto tiempo tengo que esperar Para poder mirarte más Yo te necesito más Y tú solamente de mí más te alejas Tú eres quien sabe cómo hacerme sentir Si tú eres quien quiero siempre cerca de mí Tú eres con quien quiero mi porvenir Mi chaparrita linda solo hice para ti Tú eres la única que sabe bien lo que yo soy De tu carácter tan fuerte pero frágil como una flor Tú me conoces mejor Por eso me siento completo contigo cerca de tu calor Que sea así eternamente Hacer un pacto y en cada fase volver a verte Volver a tenerte y aunque nos borren todito de la mente Sería fácil y de nuevo un honor volver a reconocerte Y contarte aunque parezca absurdo Sé que en el fondo tú entiendes Aunque más bien se parece a un disturbio De emociones encontradas no liberadas Y te lo digo porque me siento igual y eso me agrada De ti me gusta tu forma de hablar Tu forma de pensar Tu linda forma de amar Hasta tu forma de odiar me parece excelente Por eso gracias por dejarme estar cerca de ti Y me haces quererte Dime cuánto tiempo tengo que esperar para poder mirarte más Yo te necesito más Y tú solamente de mí más te alejas Tú eres quien sabe cómo hacerme sentir Si tú eres quien quiero siempre cerca de mí Tú eres con quien quiero mi porvenir Mi chavarrita linda solo hice para ti Dime cuánto tengo que esperar por ti Por mí no hay pedo Usted no más diga cuándo yo puedo Invitarle a un cigarrón y pasarla bien Y si se pone a modo Pues una chela es tan bien Desde aquella vez Ni pa' qué le cuento Se pone más chinita que cuando la rosa el viento Solo usted sabe lo que siento Y sabe cuando me vengo adentro Tú eres el centro de atención de este malandro También la mami que la ando rapeando Andaba buscando algo como tú y no lo encontraba Y es que no puedo comparar los besos que tú me dabas Chiquita, yo contigo me imagino todo Lo mío es diferente, te quiero a mi modo Tú deja que hablen mal de mí Esas personas no saben que solo te quiero a ti Dime cuánto tiempo tengo que esperar para poder mirarte más Yo te necesito más Y tú solamente de mí más te alejas Tú eres quien sabe cómo hacerme sentir Si tú eres quien quiero siempre cerca de mí Tú eres con quien quiero mi porvenir Mi chaparrita linda solo hice para ti Y tú eres con quien quiero a ti Y tú eres que para ti Señor, lo heces Mucho de mí Y tú eres con quien amo Yo también quiero a ti Y tú eres con quien loca